Son muchos dos que quieren llegar y pocos dos se van a entrar El sacrificio vale la pena Vente a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya, ando en la unión todos juntos vamos a guerrear Vente a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya, ando en la unión todos juntos vamos a guerrear No ha sido fácil el camino, pero en fin sigo rumbo a mi destino Mi meta es lo divino, no es mi termino Aunque no ha sido tan fácil aguantarle rechazo Que te miren de lejos, recibí sus cantazos Pero no me acuerdo de la vida dolorosa Aquel que maltrataba en su meta era amorosa No se rendía, no se quejaba, solo lo hacía pensando en ti y lo cumplía Aguanté la estación, la mentira traición Velando mi vida por la salvación Estoy seguro, la corona me espera Porque solo los valientes son los que perseveran Los que van a batalla, los que nunca desmayan Los que nunca se quitan ni quitan la toalla Los que van a la pelea, no importa lo que sea Que ande confiado, solo Cristo crea Son muchos dos que quieren llegar Y pocos dos se van a entrar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena Son muchos dos que quieren llegar Y pocos dos se van a entrar El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena El sacrificio vale la pena ¡Sumo como siempre soy! No de las apariencias Ey! Hay que tener mucha paciencia Tener mucho entendimiento Y más que todo inteligencia Sobrepasar todas malas intenciones Resistir tentaciones Cuidar mis emociones Escucha Hay que pasar por situaciones Si quieres ser victorioso Esas son las condiciones Pero al final y por tu fruto Ganarás la recompensa Por eso mantente firme En esta guerra intensa No te preocupes Por si la prueba es inmensa Somos más que vencedores Y ahora lo bueno comienza Yo mientras tanto me mantengo firme y sigo paso a paso Me olvido de mi pasado y de todo fracaso a caso ¿Quieres seguir con los cantazos? Ven, únete a este cuerpo unido que en mi Cristo no hay rechazo Así que Únete a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya Lanzando la unión todos juntos vamos a guerrear Únete a la batalla, el cuerpo de Cristo no falla No se divide ni se desmaya Lanzando la unión todos juntos vamos a guerrear Oye se los dije, en la unión está la fuerza Nuevamente Triple Seven con el Quest Igual pero diferente Él tuvo más violento Con tu acuerdo Ey, no me confunda papi Ey yo Louis El pequeño gigante ¿Quién más? ¿Quién más? Ey, no me confunda papi El pequeño gigante ¿Quién más? Nuev Selbst Derворamiento ¿Quién más? Y el último podcast Gracias.